Hola amigos y amigas de YouTube, les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Bueno, hoy estaré preparando una deliciosa salsa roja con cacahuate. Sí, escuchaste bien con cacahuate. Esta salsa, además de ser buenísima, la puedes acompañar con tus platillos favoritos como son tacos, tostadas, pozole, carne en su jugo. Bueno, tú sabes con qué la vas a acompañar. Solo te digo que te vas a chupar los dedos. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Lo primero que haremos será poner a tostar nuestros tomates o jitomate, como lo conozcas tú. Mira, yo tengo dos papel aluminio. Son más gruesos que el papel aluminio normal. Tú sabes que hay diferentes grosores y este es el más grueso. Entonces voy a poner en aluminio los tomates o jitomate. Lo vamos a tapar así. Luego lo vamos a poner de esta manera. Para ponernos a asar o a tostar, como lo llames tú. Y ya tengo la clama prendida y aquí los voy a poner. Ahora voy a poner los chiles de árbol a tostar en el comal. Tienes que tener la clama media de los chiles porque si no, cuando se empiecen a tostar te van a hacer toser mucho. Constantemente, voy a estar moviendo constantemente mis chiles para evitar que se quemen o se tuesten de un solo lado. Y ahorita ya apagué la clama porque se calentó mucho el comal y se empezaron a querer quemar. Pero más o menos así. Vamos a estarlos volteando constantemente. Ya los chiles están tostados, los vamos a sacar y los reservaremos en un lado para después ponerlos en la licuadora. Ya los chiles están tostados, ahora vamos a quitar esta cosita de atrás. Vamos a poner los chiles en la licuadora. Ahora, el diente de ajo lo vamos a partir. Así. Los tomates, o jitomates, ¿verdad? Como los conoces tú. Ya los acabo de quitar de la estufa y los vamos a dejar enfriar. Bueno, ahora, como puedes ver, ya peleé los cacahuates. Ya los tomates están listos, o los jitomates. Vamos a quitar la cascarita. Así. Los ponemos en la licuadora. Especialmente el lado de la cáscara que se quemó, es la que vamos a quitar. Todos los vamos a quitar aquí. Ya tengo aquí los tomates. Ahora vamos a agregar un poco de sal. Ya puse el ajo. Voy a agregar la mitad de los cacahuates. Un poco de agua. Voy a molerlo y voy a probarlo. Bueno, ya quedó lista nuestra salsa. Déjame decirte que huele delicioso. Está picocita. También quiero decirte que si tú quieres hacer más salsa o menos, solamente tienes que agregar o disminuir ingredientes. Esta salsa huele delicioso. Estoy segura que te va a encantar. Nuevamente te doy las gracias por visitar mi canal. Te pido que te suscribas y no olvides tocar la campanita para recibir mis nuevas recetas. Muchas gracias y buen provecho. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!